La suerte, la tremenda suerte de tener acá en estos estudios, un estudio bien especial que tenemos en nuestra empresa, nada menos que a Rafael, uno de los artistas más grandes de la música hispana, de la música melódica, y además quiero destacarlo, porque hoy día un artista del nivel de Rafael, si es que hay otro del nivel, no viene una radio, tenemos que ir a sacar la cuñita, si es que podemos, al hotel, aquí y allá, y él ha tenido la deferencia de acompañarnos. ¡Un aplauso, chiquillas! Rafael, muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, si ustedes son mis altavoces, es un placer estar aquí, es una radio tan querida por mí, son muchos años poniendo mi música y defendiéndome a capa y espada. Bueno, esté o no esté en Chile, acá siempre tenemos tus canciones, y la gente las pide y las solicita y todo. Tengo mis chivatos que me lo cuentan. Ah, te dicen las cosas, me parece muy bien. Como tenemos más tiempito, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu historia. Este Rafael, Miguel Rafael Marto Sánchez, nace en Linares, provincia de Jaén, España, y ya en los años 60 tiene sus primeros éxitos. Ahí estaba Yo Soy Aquel, Al Ponerse el Sol, Hablemos del Amor, Mi Gran Noche, que además también es de lado ese tema, ¿no? Sí, y también después de tantos años se ha vuelto a poner de moda. Es la canción más radiada en España. Mi Gran Noche, después de tantos años, ha vuelto a... Te voy a contar una incidencia. Acá en Radio Pudahuel tenemos un programa en la noche que anima un locutor también muy antiguo, Almore Fajardo, y la característica es Mi Gran Noche. No se vaya a contar a Rafael porque se puede enojar. No, por Dios. Así que está todas las noches con Mi Gran Noche. Pero tú sabes lo más gracioso de todo esto, y que a mí me emociona, es cada vez que en España se mete un gol, todo el estadio canta Mi Gran Noche. ¿Y qué relación tiene esto? Pues eso nunca se puede saber. O sea, ¿quién ha elegido eso? Si ha sido consensuado con los jugadores, no se sabe. Pero el Madrid mete un gol y Mi Gran Noche al canto. El Atlético de Madrid igual, el Barcelona igual, el Sevilla igual. Bueno, yo creo que el público lo eligió, ¿no? Y ahí no hay nada que hacer. Y antes estuvo escándalo. Que hace como que le pega más. Ya. No, pero yo no me esperaba oír Mi Gran Noche precisamente en un campo de fútbol, y es emocionante. Claro. Qué bonito eso, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué equipo te gusta a ti de España? Yo a la Selección Nacional. Ah. Quiero que con Dios y con el diablo. Ya que en Chile sabes algo del fútbol, ¿no? Me han dicho que no vais al Mundial. ¿Por qué es eso? Porque, no, fue falla de los jugadores. Tenemos jugadores tremendos que han estado en los equipos españoles también, qué sé yo. Pero algo falló ahí y no sé si se dejaron estar, qué sé yo. Algo que nunca Rafael ha hecho dejarse estar. De los años 60. ¿Cuándo fue la primera vez que viniste a Chile? El año no me acuerdo exactamente, porque yo... Pero fue en los 60, yo me acuerdo. Sí, en los 60, sí. Pero no sé si fue en el 68, en el 67, porque ya los años me bailan un poquillo. A veces cuento una cosa que me ha ocurrido en el año 74, por ejemplo, y me están dando para debajo y diciendo, no, eso fue en el 76. Bueno. Bueno, pero es lo de menos, porque la historia... Fíjense ustedes lo importante que es tener, y no es falso halago, a un artista como Rafael con nosotros. Yo tengo todo un historial. Pinché ahí en el computador una hojita para saber más de tu historia, a pesar que la he dividido justamente con tus canciones. Mira, me salen como 40 hojas ahí con todo tu historial. El año 82 recibiste el disco de Uranio, por la venta de más de 50 millones de discos ya en esa época. Premio único en el mundo entregado... Y que no se vuelve a repetir. A Michael Jackson y a Queen. Oye, ¿y por qué no se vuelve a repetir? Porque nadie puede vender a 50 millones de discos. Mira. Esos tiempos pasaron. Lo que sí es verdad es que pueden tener esas visitas, digamos, por internet y esas cosas. Pero venta física de 50 millones, eso ya murió. Es que ahí es otra cosa. Yo tuve el honor de estar en ese momento de la historia, porque eso es historia. Pero claro. De poder conseguir, por un disco doble, 50 millones de ejemplares. Yo quiero hacer un pequeño recorrido. Tengo alguno de los discos acá, porque la discografía de Rafael es muy grande. Atención, Felipe, arriba en los estudios. Esto tenemos una transmisión arriba en el tercer piso. Y nos comunicamos así como tú estás escuchando. Es que yo tengo un álbum tuyo, que considero que es una maravilla, donde es un álbum triple, donde tenemos, por un lado, tango, bolero y ranchera. ¿Cómo existe esta combinación y esta trilogía? Pues, mira, para mí América, y esto lo sabe la gente, porque lo he dicho millones de veces, y aparte se me nota mucho. América para mí es mi casa. Si quieres, mi segunda casa. Pero lo es. O sea, yo me puedo pasear por toda América, desde Norteamérica hasta la Patagonia, hasta... Y es mi casa. Me conoce todo el mundo y aparte habla en mi idioma. O yo hablo el suyo. Y yo creía que tenía que hacer este homenaje, de cantar canciones de todas... Que voy a hacer otro, más largo todavía. ¿Más todavía? Sí, sí. Porque hay países que no he podido meter. Ya. Y quiero que estén todos, representados todos. Ah, bueno, claro, el folclore latinoamericano es bastante... Sí, ya va a ser maravilloso. Es que yo soy un fanático de las canciones. Hay cada canción chilena que además, grabada por mí, eso va a ser un tiro. Ah, ahí se va a incluir... Un tiro. Se va a incluir también en lo otro. Mira, vamos a subir un pedacito de este tango que es indudablemente maravilloso. Ahí va. Bueno, uno de los tangos más simbólicos además, ¿no? Es que para mí es tan fácil cantar América, a Latinoamérica, porque es muy parecido cantarle a Andalucía. Mira, dicen que hay mucha similitud. Mucho que ver musicalmente, muchísimo. Hay quejidos que yo hago con la voz que parece que estoy cantando por mi tierra, ¿me entiendes? O sea, hay mucho que nos suene. Y yo... Y toda esta historia, fíjate, empezó en Francia con Edith Piaf, que aparentemente no tenemos nada que ver, pues sí. Ella cantaba en francés con una letra de Jean Cocteau, La Foule, Que en realidad es que nadie sepa a mí sufrir. La canción de que nadie... Y por ahí empecé yo a indagar cómo es posible que una canción peruana con letra francesa, a mí que soy andaluz, me entroncara también. Y oye, casan a la perfección. Un andaluz cantando canciones de Latinoamérica es la perfección. Tú sabes que el traje del huaso chileno, que es el hombre del campo, qué sé yo, especialmente del dueño del fondo, digamos, el más adinerado, es una copia exacta del traje andaluz. Uno lo dice, pero si esto es chileno. Y no, pues... Sí, 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 la chaquetilla. Claro, la chaquetilla y el resto de la indumentaria. El sombrero es un poquito más inclinado en Andalucía, pero es igual. Sí, es muy bonito. ¿Qué pasa cuando tú escuchas tus propias canciones ya después de un tiempo? Porque este álbum ya tiene su par de años, ¿no? Yo no... Este tiene cuatro. Cuatro años, más o menos. Cuatro años. Cinco. ¿Sabes lo que pasa? Que yo no me escucho. No. ¿Qué no te gusta? ¿Qué pasa? No, es que yo solo me oigo los defectos. Y como además los veo venir, cuando se va acercando digo, ahí, ahí, Tom. ¿Qué pasa? Digo, no, nada, cosas mías. O sea, incluso te corrige a ti mismo después de la grabación. Yo tengo una canción muy importante en mi carrera, de las más importantes, de las diez más importantes, que digo una barbaridad. Digo, pero yo me encuentro entre trinieblas. Y así está. Y así se han vendido millones de discos. Y yo cada vez que lo oigo me echa a morir. Pero es que uno acá lo toma como la forma de hablar de los españoles, así que pasa colado. No, pero para mí no pasa colado. No pasa colado. Oye, en este álbum, para seguir con esta historia, que es maravilloso, yo siempre lo tengo cerquita, está la parte de los boleros donde hay cosas tremendas, como historia de un amor, como voy, toda una vida. Es una canción que yo escuchaba cuando era muy pequeño. Claro. O sea, una canción. Lucho, ¿no? De Lucho Gatica, que también hizo tango. El otro día me conseguí, por casualidad, en el centro de Santiago, un álbum de tango y quedé maravillado con la orquesta de Caló. Pero una orquestación y una voz, estaba mucho más joven, por supuesto, una voz limpiecita, pero perfecto, como lo tuyo. Y yo creo que cantar tango es bastante más difícil para alguien que no es del género, ¿no? Pues es que conmigo se demostró que no. Que resulta que un artista que viene de lejos, pero que le encanta el tango, puede... Yo cuando grabé esto, que grabé en Buenos Aires con orquesta delante mío, que es decir, en vivo, estaban con los ojos así, me daban crédito. Y me decían, ¿pero tú dónde has nacido? O sea, ¿en qué barrio has nacido? Digo, yo soy andaluz. No me lo puedo creer. O sea, porque hasta las carencias las hago muy barriobajero. Sí, sí, no, tiene cosas bonitas. Bueno, te decía, en esto de los boleros yo destaqué tres palabras, porque la verdad es que cualquiera que hubiese puesto ahí es maravilloso. Escuchemos un poquitito tres palabras. Oye la confesión El próximo domingo tenemos un especial con toda esta conversación de mi secreto Un día, para el festival de viña, me pasó a ver Juan Gabriel. Entonces el representante que andaba con él me dice, viene por tres minutos, así que cortito, el saludo y nada más. Se sienta Juan Gabriel, empezamos a conversar. Se quedó toda la mañana igual. Oye, y no grabamos la entrevista. Ah, eso fue un pecado así. Como tu falla que dices tú en tu canción. Triniebla. Claro, fue triniebla. Imagínate, nos perdimos algo así de artista de este nivel que para nosotros es un placer muy grande. Muy grato tenerte sinceramente, Rafael. Bueno, solamente tres palabras. Un bolero maravilloso. Yo estaba ahí en la duda entre toda una vida y tres palabras, pero la verdad es que cualquiera de los boleros teniendo nosotros un bolerista como Lucho Gatica también que parte de nuestra historia musical nos haría muy bien. Ese es sensacional. Con los boleros, ¿cómo te sentiste? Muy bien. Como en casa. Latinoamérica, en casa. ¿Cómo le sentiste para seleccionar? Porque, bueno, igual los tangos... Bueno, para seleccionar, sí. Tango no hay tantos. Tango, hay muchos, muchos sí, pero buenos, 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 no hay tantos. Boleros, ahí, una jarta tremenda, es muy difícil elegir 12, 14 boleros porque hay miles, miles, miles. Tango no tanto. Y tú tenías un acercamiento. ¿Qué pasa? Nunca hemos hablado de tu niñez. Siempre hablamos de lo cotidiano, de lo que vienes a hacer, del recital, del disco que apareció, pero de tu infancia fuera de tener la información. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Bueno, yo como he estado cantando desde que tenía cuatro años, claro. Mi niñez es también música y estaba en un colegio que yo era el solista del coro y a cambio de cantar en el coro me daban las clases gratis. O sea, que a mis padres no les costé ni una perra mi educación porque me la pagaba yo al cantor. Con tu canción. O sea, ya estabas dedicado a eso y tan pequeño. Y el que me colocó ahí fue mi propio hermano. Porque él no daba unas notas que quería el director de la escolanía, que él ya estaba en la escolanía. Y se le ocurrió decir, yo tengo un hermano que sí llega a esas notas. Dice... ¿Tú eras menor o mayor que él? Menor. Bastante menor. Ya. Como cuatro años menos. Y dice... ¿Y qué años tiene tu hermanito? Dice... Cuatro años. Muy chico. Dice... Trátelo, trátelo. Trátelo. Y me quedé. Ahí a los cuatro años te hicieron la prueba. Claro. ¿Y qué decían tus papás al respecto? Mis padres... O sea, como no le he contado a una perra... No me lo comentaron a mí, pero supongo que estaban encalzados. Primero, ya tenían dos hijos colocados en un colegio... Ya. ...que ninguno de los dos pagaba. Y luego yo, a los nueve años que estuve en ese... Hasta los nueve años estuve en ese colegio. Me dieron el premio a la mejor voz de Europa en Salzburgo, en Austria. Mira. Compitiendo con esa escolanía. Y... Pero qué gracioso. Yo en aquel tiempo, sí, sí, a los nueve años. Pero yo no pensaba en ser cantante. Yo quería ser actor. Y cuando ya llegó la hora de ganarme la vida... Y tenía yo trece años, catorce años y eso... Para lo que me llamaban, siempre era para cantar. Y yo decía... Mira que maníaco... Yo quiero actuar. Claro. Bueno, al final, entendí que mi camino estaba acatando. Oye, pero es que no solamente eres cantante en ese sentido. Eres un actor en el escenario. A lo mejor de ahí viene ese histrionismo que destaca. Puede ser que haya introncado las dos cosas. Y además que has hecho películas también. Sí. ¿Qué piensas de tus películas? ¿Las ves de vez en cuando o también te criticas? Televisión las pones muchísimo ahora. Bueno, y la última película que hice fue Mi gran noche con Alex de la Iglesia. Claro. Hace dos años. Hay en ciernes otra. Pero como mis giras son tan largas, tan largas, comprometerme a una película en un cierto tipo es muy difícil. Y además, esta fregatina de invitarte a una radio, tienes que estar... Pero para nosotros es muy grato. Es parte de tu rutina. Oye, y de tus películas, ¿cuántas películas has hecho más o menos? Doce. Doce películas. Y no era solamente películas. Yo hace bien poquito vi una justamente en cable. Estabas muy jovencito y tenía todo un argumento. O sea, no solamente se destacaba tu cualidad de cantante, sino que ahí funcionabas como actor verdaderamente. ¿Cuál era? ¿No te acuerdas? No me acuerdo la película. Estabas situada en una isla y eras un muchachín. Ah, el Golfo. El Golfo, exactamente. El Golfo que también es muy famosa. Sí, muy, muy, muy bonita la película y se ve y se siente muy bien, además. Y tenemos, además de los boleros, para terminar con esta trilogía, estas rancheras. Ahí también hay otro atrevimiento a meterse con el folclore mexicano, ¿no? Ay, pero a mí me chifla. Ya. A mí me gusta atreverme con las cosas porque las puedo sacar en adelante. Hay un trozo de mi concierto que verán el público el viernes, que yo le llamo a un paseo por América y entonces voy cantando canciones muy conocidas en toda América. Y la gente se la pasa abramando todo el tiempo. Me gusta mucho la canción. Bueno, el seis, o sea, dos días más, estamos a cuatro de día, debutas en Chillán y posteriormente el ocho acá ya en Santiago. Así que la gente de Chillán vaya preparándose. Prepárenle una... Están preparadas ya. Hasta todos preparados. Pero prepárenle una longanisita. Chillán es una tierra muy hermosa, muy bonita en nuestro país, con una agricultura tremenda. Había antiguamente un ferrocarril que recorría desde Concepción por la costa. Y ese tren era ver como una película latinoamericana, sí, porque venía cargado de frutas, de mariscos, de distintas cosas. Porque era costero. Era costero y era de pasajeros y de carga, pero en el tren de pasajeros llegaba todo eso al mercado de Chillán. Y se caracteriza por productos muy ricos, por tener unas longanizas, que son estos embutidos de cerdo. Tiene además un aguardiente sensacional. Ahí ya no puedo entrar. Que no te lo recomiendo, claro, porque es demasiado fuerte, pero muy bonito. Y de las rancheras, fíjate que elegimos una ranchera también. La vamos a escuchar un pedacito, ¿te parece? Vale, ya. Ella, ¿no? Me cansé de rogarle, me cansé de decirle que yo sin ella de pena muero. Ya no te quiero, ya no te quiero, yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte. Y quise hallar el olvido, al estilo Jalisco. Y lo haces realmente al estilo Jalisco. Sí, meramente. Oye, este álbum yo lo traje especialmente porque para mí es una delicia escucharte en estos ritmos tan diferentes, pero tan bien armonizados realmente. Ahora estamos preparando una cosa que va a ser un bombazo, yo espero, que pueda convertirse en la obra de mi vida. La que estoy haciendo, que lo estamos grabando, o sea, voy a poner la voz en Londres y también la música sinfónica está en Londres. ¿Y de qué se trata más o menos? Ay, sí que no te voy a complacer, porque te quiero dar la sorpresa en diciembre. Es que si te lo digo ahora ya, como que ya no tiene chiste después. No, pero voy a por todas, a por todas. Eso sí que es una maravilla. Bueno, estaba viendo acá, de los años 60, a esta época ya van 58 años, a los grados vencer todas las vicisitudes que presenta, el arte, el camino. Siempre te he visto muy apegado a tu familia, a tus hijos, incluso en otras oportunidades andabas con tu computador y comunicándote con ellos constantemente. Esta característica se ha mantenido toda la vida, ¿no? Siempre, siempre. Y las mandamos fotos todos los días. Además, ha sido tu cable a tierra para no caer en las tentaciones que tiene el arte en general, el espectáculo, qué sé yo. Bueno, pero las tentaciones, está bien que estén porque te avisan de las cosas que te pueden pasar y está muy bien que tú las rechaces o no. Claro, ya es optativo, ¿no? De cada persona. Cada día cada cual hace de su capa un sallo. Pero yo me, la verdad es que he llevado a una vida muy ordenada. A pesar de todos los viajes y todo el petajino. De todos los viajes, de las horas sin dormir, de posibles enfermedades que te dan y todas esas cosas, ¿no? Mi vida ha sido una vida muy ordenada. Luego he tenido la suerte de casarme con una mujer muy ordenada también. Mis hijos ya no lo son tanto, pero todavía están en el buen cauce. Y sus hijos, los hijos de mis hijos... ¿Cuántos nietos tienes a propósito? Hijos de mis hijos. Ah, hijos de tus hijos, ya. Perdón, perdón. ¿Cuántos hijos de tus hijos? Ocho. Ocho ya. Ocho ya. Bien, ¿eh? Guapos todos, muy guapos. Y muy bien educados. Qué bonito. Muy bien educados. Y muy parecidos a sus padres. Y algunos de ellos se parecen al papá de su papá, para no decir al abuelo. Somos chicos para saber eso. Yo cuando tenía la edad de ellos no tenía ni idea de lo que yo iba a hacer ni a qué me iba a dedicar. Quería ser actor. Pero a los cuatro años ya cantaba aquí. Ya, pero yo quería ser actor. O sea, fíjate si me equivoqué. Oye, y en este tránsito por la vida has tenido también tus golpes fuertes, como este trasplante de hígado. Sí, pero bendito Dios, ha sido para mí, ha sido tocarme la lotería. Porque claro, me pusieron un motor nuevo. Claro. Que debe ser por lo menos de la Mercedes o Rolls. Y entonces me han puesto una velocidad a mi persona tremenda, una marcha, como decimos nosotros. Y, hombre, no es que me haya gustado que ser trasplantado, pero en fin, una vez que el hecho tenía que ocurrir, qué bien que salió también todo. O sea, la otra posibilidad era que... Sí, la otra posibilidad es peor. Recordar a Rafael, no, es algo sensacional y además tu disciplina de vida es admirable y es un buen ejemplo para el resto de la gente también. O sea, se puede. Se puede. Sean donantes, porque se puede. Eso es importante. Acá en Chile, fíjate, lamentablemente han bajado un poco las donaciones de órganos. Y la verdad es que es algo muy bonito. No entiendo por qué, porque no hay nada más seguro. Claro. Que eso. Claro. Yo eso lo noté cuando yo escribí un libro sobre este asunto. Y uno de los países que yo quise presentarlo fue aquí en Chile. Mira ahí. Y sí, yo me quedé muy decepcionado porque el público, lo noté, que no estaban informados. Y eso son cosas gubernamentales. ¿Quién tiene que dar promoción a esas cosas? Fíjate que los medios de comunicación hablamos bastante periódicamente, qué sé yo, pero todavía falta un poco la gente. Yo creo que eso tiene que ser una orden del gobierno. Sí, debería ser. ¿De por ley? Claro. Porque estás salvando. Bueno, al comienzo el donante tenía que dejar expreso en su cédula de identidad. Sí. Hoy día se cambió eso. O sea, todos somos donantes, excepto el que no quiere hacer lo que tiene que... Ah, bueno, pero eso sí es un buen paso. Claro. Ya, ya, ahora ya es pareja la cosa. Eso es un buen paso. En ese sentido. Porque claro, es que antes, pues de pronto venían los señores encargados en llevarse los órganos y la familia decía no, que no. Claro. Claro, y eso no puede ser, tiene que ser... Hay desconfianzas todavía, qué sé yo, pero lo bonito es... En España no. Cuando uno escucha a una persona que a través de un trasplante ha logrado sobrevivir, ya sea de corazón, de hígado en este caso, de pulmones también, en fin, verlo así. Por ejemplo, José Luis Rodríguez... Me habló el otro día, porque estaba yo en Argentina, estaba hablando con Mirta Legrán y de pronto sale al aire José Luis para felicitarme y decirle al público que él me había visto meses antes de su operación en Miami y que no se pudo creer ese artista que vio y tal, que lo recomendaba a todo el mundo y tal y cual. Y lo suyo va a ser un poquito más largo, porque al tratarse de los pulmones... Y es doble, ¿ah? Sí, doble. Pues va a tener que... va a tener mucho posoperatorio, ¿no? Claro. Pero va a salir bien. Además que es con lo que él trabaja, para el cantante la respiración, el pulmón es... Pero va a salir bien, va a salir bien. Que bueno, un saludo para él, que también es gran amigo de Pudabuela, ha estado con nosotros en las galas, en fin. Y un gran cantante. Además, tremendo cantante también. Bien, tú mencionabas este tema, ¿cómo me dijiste que se llama este que tiene ese error que tú señalabas? Trinieblas. Ah, ya, a ver, chiquillos arriba, si lo encuentran, pónganlo, por favor, nosotros seguimos conversando. Y de todas las canciones, ¿tienes un registro más o menos de cuántas canciones a estas alturas de tu vida has grabado ya? O más bien de disco. Tendría que mirar los documentos. Aquí te tengo un listado, pero la verdad es que es bastante grande. No termina nunca. Mira, a ver, para... Yo a la mitad ya me canso. Para señalar, solamente algunos. Está separado por sencillos, por álbumes. Uy, entonces es más complicado. Y de años, ¿eh? El año 62, tú, Cupido, 62 llegan, 62 quisiera, cuando calienta el sol, el 62, el 63, tu conciencia. Una versión fantástica, ¿eh? Con un arreglo orquestal impresionante. ¿Te acuerdas de esa grabación? Sí, sí, sí. Mira, oye, pero es increíble. Tendría yo una carilla como de 12 años ahí. Hay cualquier cantidad, temas que nosotros nunca hemos escuchado, a lo mejor más cercanos ahí al repertorio español, una cosa así. Sí, puede ser Esa leyenda, me parece, una canción que se llama Esa leyenda. Esa leyenda. Gitanos en caravana. Ya, claro. Sí. Muy andaluda, además, ¿no? Sí. Y un canto a Tenerife también. También. Muy difícil de cantar. A veces llegan cartas. Esa canción la grabamos muy bien. Sí, sí. Eso del 72. ¿Por qué es difícil de cantar el rosotema? Ahí sí hace falta tener una gran voz. Tienen muchos cambios, altos, bajos. Hay que tener ciertas facultades. La gente que te va a ver en Chillán en dos días más, ¿va a ver también el histrionismo habitual de Rafael? Claro. ¿Vas a romper el espejo y todas esas cosas? Eso déjamelo de sorpresa. Ah, ya, de sorpresa. Aguanta tu surprise. Oye, y de todo esto, oye, sí son increíbles. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis carillas, además de la filmografía. Oye, tremendo, ¿eh? ¿Alguna canción regalona de todas estas? ¿Regalona quiere decir que prefiera? ¿Que prefiera? No, no. Todas son hijos míos. Ya. No hay... Eso... Eso... Ni tus hijos te lo creen, pero bueno, no importa, yo te los voy a creer. No, ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado elegir una. Mira, ahí está, a veces llegan cartas. Sí. Súbelo un pedacito para escucharlo mejor. En el año 72. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen... Y esta será la versión original. Yo tengo ahí 26 años. Esto es de Manuel Alejandro Que fue tu compositor Durante bastante tiempo Sí, sigue siéndolo Lo que pasa es que Él está más vago Componiendo Pero lo último que hicimos Fue el reencuentro Que Hace como 6 años 7 años Y ya no ha vuelto a componer ¿Y de ahí salió un álbum también? Sí, sí, claro ¿Cuál es ese? El reencuentro Ya no sé si lo tenemos arriba Vamos a buscarlo Pero me quiero detener un poquitito En este Rafael Sinfónico Palabras mayores Una maravilla Es CD y DVD Y DVD además ¿Cómo le dicen ustedes? DVD En español mejor ahí Y ahí tenemos El Sinfónico de Rafael Por favor Probemos un poquito Ese Alguno Alguno de los surcos El que sea Porque todo es sensacional Y lo comentamos acá O si tú quieres elegir alguno No, yo Pon sí, pero no Ah, ya Yo sigo siendo aquel Nada más he hecho caso A pesar de las dudas Y mi eterno Está muy bien Yo sigo siendo aquel Eterno caminante Que vive en cualquier parte Y muere Cada noche Un poco Que vuelve a equivocarse Y vuelve a levantarse No, quería que hubiera puesto Y fuimos dos Y fuimos dos No, perdón Sí, pero no He dicho que me equivoco yo Ah, sí, pero no Sí, pero no Ah, ya El cuatro El cuatro Ya Esa canción Uno la escucha Las primeras estrofas Y como que te identifica Sí, bueno Yo sigo siendo aquel Todas las canciones Que me ha hecho Manolo Siempre tienen que ver conmigo O sea, es como un traje a la medida No ¿Qué pasa con el artista Que cada noche Como dice la canción Cuando termina el concierto Y llega al hotel Su familia lejos En lugares tan Tan distintos Tan distantes Como una ciudad de Chillán Acá en Chile Como acá en Santiago ¿Qué pasa? ¿Qué siente el artista En ese momento? Primero Lo que se siente Es una Gran alegría Del deber cumplido Ya Y una gran satisfacción ¿El aplauso Te sigue sonando todavía? No ya el aplauso Sino que tú sabes Que la gente Se ha llevado Una gran impresión contigo Y que Van a estar hablando Largo rato Sobre eso Entonces Es una misión cumplida Y la parte triste De esto Es que tu familia Está lejos Para comentar Para celebrarlo juntos Ahora no nos podemos quejar Tenemos Todos estos artilugios Que te puedes comunicar En el momento Mandar fotos Quiero decir Que Verse Recíprocalmente Lo malo era antes Que decía ¿Por qué mes tú pasarás Por Chile? Que caro Pues yo Tardaré tres meses Entonces te escribían Claro Y usted te encontrarás cartas Al pasar por aquí Eso sí que era duro Había que ponerse de acuerdo Para recibir la carta Hoy pero igual A pesar del contacto De la tecnología Y todo Al final El artista se mete En su cama En su sobre Solito nomás Algunas veces Digo yo No sé Solo no Es lo que uno se imagina Solo no Porque tú te Mira como se ríen ella Solo no Porque tienes toda tu historia contigo Eso Entonces estás muy acompañado Oye Tú decías Sí pero no Es el cuarto surco De este sinfónico De Rafael Ahí lo subimos Un pedacito Ah no Está bien No Nunca lo he pasado De volver Ni mi corazón Ya puede ser Tan alegre Y tan feliz Como ayer No Todo ha recobrado Su color Todo tiene ahora Otro sabor Pues a tiempo Desperte De tu amor Quieres que volvamos A empezar Quieres que volvamos A soñar Y que con valor Todo mi rencor Trate de olvidar No Cuando suplicara Volviste a mí Dentro de mí mismo Me escondí Y te dije Siempre no Pero sí Sí Dime si esto nuestro Se acabó Anda vida mía Dímelo Y te digo Siempre sí Pero no Vivo entre la espada Y la pared Sin vivir en mí Solo he consumido Oye Tremendos cambios Musicales Preciosa la canción Sí La dificultad De esta clase De música Hay que cantar Y Rafael de León Es el autor Del poema Bueno Rafael Me ha escrito A mí muchas cosas Entre ellos Mi gran noche O sea Mi gran noche Que es de Adamo Que le escribí a Adamo En francés Entonces Cuando él la mandó a España Para la película mía Digan lo que digan La canción nos gustó mucho Pero la letra no Y entonces Rafael de León Me dijo Tú no puedes cantar Esa cosa tan mala Déjamela Y me hizo La que todos los conocen Ah Y él te hizo la letra Claro Y ni siquiera Y era mala la letra Realmente Sí Porque decía Había chicas Que estaban muy bien Según Un rollo Patateo Y él inventó Pues eso Hoy para mí Es un día especial Hoy saldré por la noche O sea Esa historia Es de Rafael de León Mira Oye Busquen mi gran noche Por favor Arriba ya Oye Este sinfónico Esa es otra de las cosas Y características de Rafael Que de repente Llega Con un pianista solo Y hace un concierto Al año siguiente Llega Con una orquesta sinfónica Claro Para que el público Vea Que Que bueno Que Soy un artista Que toca Diferentes palos Eso se dice Palos Diferentes estilos Sí Lógico Y que a veces No hace falta Tener una orquesta Inmensa Que un piano y voz Queda muy bonito Queda Bueno Que da la intimidad Claro Y aunque haya Diez mil personas O veinte mil Se crea un Un ambiente muy íntimo Al ser piano y voz Y además se canta De otra manera Se canta de otra manera No te voy a decir Si es mejor O peor Pero es Es una cosa distinta Es distinto Es más Mucho más íntimo En realidad Y bueno Y resultó muy bien Además Sí Bueno Lo hice cuatro años Ah Cuatro años Durante cuatro años O sea Fueron cuatro temporadas Cerca de ti Mira Económico el concierto Y con un pianista Pero un pianista Muy caro Eso sí Oye Y la música del otro Que estábamos escuchando El sí pero no Qué cosa más linda Yo no lo ubicaba Fíjate Ese es Tenía un pianista Que acaba de morir Que se llamaba Jesús Gluck Que hizo la melodía Y Rafael Como siempre Alquite Rafael de León Dijo Yo te hago la letra Y hizo esa melodía Una ecuación Son cosas que pasan En la música De repente Se junta el elemento Y además Una voz sensacional Ya Quedémonos con Mi gran noche Ahí sube la noche Mi vida sabrá Algo que no conoce Será Será Esta noche ideal Que ya nunca se olvida Podré reír Y soñar Y bailar Disfrutando la vida Olvidaré La tristeza Y el mal Y las penas Del mundo Y escucharé Los violines Cantar En la noche Sin rumbo Que pasará Que pasará Que misterio Habrá Puede ser Mi gran noche Y al despertar Ya mi vida Sabrá Algo que no conoce Que pasará Que misterio Habrá Puede ser Mi gran noche Mi gran noche Año 66 Para mí Emblemático Y es un tema Que nunca se ha olvidado Además te contaba Que lo tenemos como característica Todas las noches No, si ya te he dicho Que es una situación El fútbol Es una cosa Que nos gusta a todos Si gana nuestro equipo Si no, no Claro Bueno, para ti gana La selección de España Que ha estado muy bien Tuvo su momento brillante Además Y ha tenido Algunos problemillas Con la selección chilena Imagínate Claro Con la selección chilena Que ahora no está En el mundial Bueno, son cosas que pasan Nos quedamos Con infinitos bailes Rafael Oye, la portada Es muy bonita Tenemos el rostro De Rafael Ahí En un marco Bastante oscuro Esto es lo último Tuyo, ¿no? Ese es el último A la venta O sea El último Que ha salido El próximo sale A mediados de noviembre Ah, ya Sí ¿Y se puede comentar algo Con respecto a ese? Es que ese es el Ah, es el que no Está en secreto Si no es que sea secreto Es que así La gente lo espera Con qué nos trae Porque como ya son Tanta variedad de cosas Frente a eso En Chile decimos Pucha, acá hay Que es un barrio Que está en Concepción Chitas la payasada Que es otra forma De hablar en chileno Sí O en español diríamos Más elegante Caramba 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 Que no se puede Oye Se puede Pero no se debe No se debe Y la casa de discos Te regaña ¿Por qué hablas De lo que no has hecho todavía? No, pero para dejar Las costureras Yo pondría Una cosa Que es una verdad Como un templo Loco por cantar ¿Qué surco es Para que sepan arriba? Se fue Se llama Se fue Loco por cantar Ya Perfecto Ahí lo Ubíquenlo ¿Qué surco es? ¿Qué número? Perdón Es Espérate que lo vea ¿Dónde está? Te ayudo Se fue Se llama Igual loco por cantar Ah ya Es el número 6 Número 6 Igual loco por cantar Número 6 Eso Sube, súbelo Súbelo Ya Esto da control remoto ¿Ves tú con toda la tecnología? Sí Como el otro estudio Está arriba En el tercer piso Pero sale más humano Más entretenido Será que ya Nos conocemos Que se ha juntado Tu piel Y mi piel He te contado Algún secreto Por eso Me vienes a ver Vienes a ver A un caballero A un hombre libre Que te ha sido fiel Igual de viejo Que sincero Igual Igual de loco Igual 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 que ayer Pero más fiero Pero más tierno Con más verdad Con más dulzura Que veneno Y algo de miedo Pero yo igual 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 Otro traje A la medida Sí ¿Quién te lo hizo este? ¿Quién me lo hizo? Pues Esto Hicimos Una aventura Que es encargarle A Compositores Muy jóvenes Ah Que me hicieran Canciones Como ellos Como ellas Las vieran O sea No por encargo Hazme una cosa Que hable de esto De esto Ah surge espontáneamente Así Sí Oye pero precioso Precioso el tema Maravilloso Sí Maravilloso Es de las últimas Canciones mías A mí la que más me gusta Mira Porque eso que no tenía Eran todos hijos iguales Ya Ya han ido saliendo algunos Ya Ya Oye a propósito de esto Hemos escuchado pedacitos De canciones Y toda esta conversación La vamos a repetir En un especial Que te vamos a dedicar El día domingo Al mediodía Yo creo que va a ser De dos horas Con todo lo que Hemos conversado Pero además Van a salir los temas Completos ahí Así que para Para que sepas Que en este lejano país En el último lugar Del mundo Que un día le dije A Montaner Esa frase Y la aprovechó Una canción Ah sí claro Vamos a tener A Rafael completito Todo un día domingo Ahí con nosotros también Mira estaréis muy lejos Pero da gusto venir Qué bueno eso Eso es un país maravilloso Esto lo digo de todo corazón Y con una gente Muy especial Qué rico Qué bonito Que lo sientas así Porque en realidad Y te lo digo yo Que conozco a la gente ya Y conoces todo Chile Además Recomiéndanos Otra de tus canciones Recomiéndanos Otra de tus canciones De este álbum De este álbum La última ovación La última ovación Eso es El número 12 Sí Para que sepan Oye son 14 canciones Sí Las estoy grabando De 14 Ya Y si quieres otra Hay una que se llama Cada septiembre Que también es muy buena Ya Primero vamos Con la última ovación Después vamos a seguir Con el álbum completo Vamos con la última ovación Sigo siendo yo Sigo siendo yo Sonríes y escondes Diez lustros De dedicación Asomas el brillo En los ojos Devolviendo amor Y qué suerte Que tuve al hallarte No hay más Que quisiera Llobarte Que mi admiración Por más que te sientas perdida Te recordaré Que el tiempo Que suerte Que tuve al hallarte Esto está dedicado A tu mujer Está escrita Para mi mujer Sí Mira qué lindo Por otra mujer Ah sí Ya Y tú Tú le En vez de escribir La mía Dice Me vas a perdonar Pero esta vez He querido escribir A tu mujer Mira Me ha parecido muy bien Mira maravillosa Se lo merece Y además Es una gran Gran canción Es muy linda la canción Y a propósito Tu relación de pareja Que ha durado tantos Y tantos años ¿Qué piensa ella De este marido Que es como marinero Que viaja por el mundo Que se pierde Meses Entre aplausos De aquí y de allá Hombre A ella Le encanta Y le maravilla Que yo haya tenido La carrera que he tenido Que sigo teniéndola Que el público Este tan de mi parte Que sea un trabajador Nato Toda esa parte Le entusiasma Que me haya hecho A mí mismo Que soy un trabajador Que quiere mucho Sus hijos Todo eso Pero los viajes No los Puede soportar Y ella trató Al principio de mi carrera Me acompañó Te acompañó muchas veces Muchas veces Pero a los dos años Tiro la toalla Dijo Mira Pa' ti Anda solito Y nos comunicamos Bueno, pero A las mujeres en general Les gusta Yo creo que los hombres Trabajen fuera Porque si estamos Todo el día en la casa No somos una maravilla ¿No? ¿No? Pues eso Para complacerla Yo no estoy Claro Y ahí cumples Perfectamente bien A mí me preguntaban El otro día Una nota de televisión Planes, futuros Le dije yo Futuro Uno vive el presente ¿Cuáles son tus planes? Ya sabemos que Viene esta Esta maravilla En noviembre Vienen películas O sea Sigue Sigue Fabricando cosas Sí Aparte tengo Es que son cosas Que no debiera Pero en fin Cuéntalo nomás Si estamos entre amigos Tengo Finanos de Bergerac Que ya está grabado Y todo Ya Lleva grabado Cinco años Y Después de hacer Doctor Jekyll y Mr. Hyde Ah sí pues Se me escribió Cirano de Bergerac Y Una versión para teatro Para teatro Teatro Teatro, claro Teatro musical Y la grabé Y está grabada Y está preparada Para cuando aquí El joven Ya Tenga tiempo Creo Creo que están las conversaciones Con el Teatro Real De Madrid Muy adelantadas Para que ellos Produzcan Oye una maravilla Ese teatro Es precioso Sí Para que ellos Produzcan Cirano Y yo lo haga De vez en vez Ah ya O sea Entre viaje y viaje No No todos los días Sino que yo Por ejemplo Haga 15 días Después Pueda hacer otras cosas Ya Es un poquito La forma de trabajar De Plácido últimamente De Plácido Domingo Claro Bueno además Un artista Que llega Estrena Claro Lo nuevo Que esté haciendo La ópera Que esté montando La canta cinco días Se va Y se la deja Pedro la Virgen Que es otro maravilloso Tenor también Y él se encarga De terminar la temporada Y digamos O de ir a representar La Barcelona O a París Y eso Y Plácido Aparece cuando Cuando es requerido Ese plan Es el que yo tengo Para Cirano Ay 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 Y así puede hacer Porque no puedo Encerrarme en un teatro Por años Claro Tengo que estar En muchos sitios a la vez En Broadway Las temporadas Son de años Años De años Me parece Una excelente Ecuación Para equilibrar Todas las cosas Hay que andar Con esos pequeños Para equilibrar De este álbum nuevo Y después Te voy a preguntar De algún dueto De los muchos Que tienes en tu vida También Pero primero Vamos con este Que dijimos Que era La última ovación ¿Era no? Si Es lo que estamos oyendo Antes Ya Pero Me dijiste otro más Te dije otro más Que era Cada septiembre Ah ya pues Cada septiembre Es el surco cuatro Para que sepan arriba Y nos pongan El surco cuatro Arriba la cuatro Arriba cuatro Corre Ya Yo Yo soy el loco Que pasea Por tu calle Que cuando menos Te lo esperas Aparece Que gana tiempo Para ver Cómo apagas La luz Antes de ir A dormir Yo Hice del tiempo Un aliado Un fiel amigo Corrí ciudades Para estar Al fin Contigo Y me enfrenté Más de una vez Al fiero Amor Tú La sentinela En mis noches De tormenta La consejera Que siempre Me anda dispuesta El huracán De mis secretos Y mis sueños Tú La vieja historia Que jamás está resuelta Débil olvido Que dejó La puerta abierta Para que vuelva Sin pedir permiso Déjame caminar A tu lado Siempre Déjame deshacer Cada septiembre Sabes que cuidaré Todas tus rarezas Y si te queman dentro O te duele el alma Que a mí También me duela Que a mí También me duela Yo Yo soy el hombre Del que no tienes respuesta Un alma libre Que se escapa Y que se queda El universo Oye Que decir pues Va a aparecer Seguramente los auditores Que escuchan a través De todo Chile Y fuera de Chile Porque esto Lo que tú decías A través de internet De repente nos llegan Llamados de Australia España De Madrid De Francia De aquí De allá De Chillán También Por supuesto Que maravilla Yo que empecé Con la radio Hace tantos años Que maravilla Que hoy día Nos podemos comunicar Y fíjate que curioso Porque la televisión Ha ido decayendo Un poco Por todo esto Que ha surgido La radio No puede decaer La radio Sigue existiendo No sé Quién fue el otro día Que se estaba Hablando de este tema Iñaki Gabilondo ¿Sabes quién es? Ah, ya sí Gabilondo Estaba hablando Dentro de 20 años Y había unos temas Puestos Estos existirán Estos desaparecerán Y él dijo Unas cosas Tremendas Tal cosa Desaparecerá Tal cosa Desaparecerá Tal cosa La televisión Dice Desaparecerá O sea Con el concepto Que tenemos Actualmente El concepto Actual De la televisión Dice Desaparecerá La radio No desaparece Porque la radio No le molesta a nadie Claro Tú estás haciendo Tus cosas Y está la radio Bueno, yo creo Que hay algo mágico Las cosas Que no se ven Como la música Son eternas Los sentimientos Que no se ven Son eternos Las cosas Que se ven Ya están limitadas La fe Que tiene la gente En lo que quiera Tener fe Tampoco se ve Y son cosas eternas Yo creo que la radio Está en ese En ese concepto De lo que se escucha Y no se ve Y no se ve Sí, sí, sí Claro Y más Tú te puedes Yo me imaginaba Las radios Cuando yo era pequeño Claro De otra manera Que después eran Porque la radio La radio te da pie A que tú puedas soñar Tu imaginación Es como leer La televisión no Porque está ahí Y ahí está Y si estás sudando Ahí está Está limitado A lo que uno ve Y la lectura es igual Uno lee Y vives lo que estás leyendo Claro Y lo vives a tu manera Claro Que muchas veces No coincide mucho Con el autor Y a tu manera También es una canción De Sinatra Y que Rafael la tiene Bueno Estamos llegando A las finales Hemos completado Que hace una hora De conversación Y todo Y ha sido Como un minuto Y tú mencionabas A Rocío Jurado Las dos Rocío Vamos a pasarnos Un poquito Y primero Con Rocío Jurado Jurado está ahí Parece que encontramos Zedilla ¿Cierto? Eso es lo que tú pediste Y enloqueceré Sentiré Puñoles de placer El corazón Que atriana va Nunca volverá Se brillará Con qué paciente Enamorará Y te embrujará Se brillará Y al árbol blanca Le contaré Que lo que yo te amé Se brillará Bandido Hoy muerto por ti Tu paloma fui Se brillará Y al árbol blanca Oye, es exigente, ¿eh? Sí, sí, sí El tono Sí, sí, sí Pero ella puede Con eso y con Podía Con eso y con Todo lo que le echarán Por delante Una voz extraordinaria Y grandes amigos Además Y las dos Rocío No eran muy amigas Entre sí Tenían sus pequeños Problemillos No, yo era amiga De los dos De las dos Tú eras el puente ahí Sí Entre las dos Rocío Rafael Verdaderamente Más que un placer Ha sido un honor Poder conversar contigo Hacer un recorrido Por tu discografía Un breve recorrido Porque Si lo recorríamos todo Muy larga Estaríamos meses Conversando Desearte Toda la suerte Del mundo En tus proyectos En todas tus cosas Eso de noviembre Nos dejaste bien metidos Con Con el interés No, no Hay que esperarlo Con mucha Con mucha ilusión Eso es buenísimo Y Que la gente De Chillán Te reciba Con todo el cariño De siempre Y acá en el Movistar Arena Igual Por supuesto Porque es un espectáculo Digno de verse De participar Y de vivirlo Que es lo más importante En mis agradecimientos Para acompañarnos En esta oportunidad Para mí ha sido un placer Y siempre que Que te surja la ocasión Y yo ando por aquí Me llamas Cuidado Me haces llamar Cuidado que lo voy a hacer Yo siempre Yo siempre cumplo Muchas gracias Realmente Ha sido Ahora si te digo Es que estoy en Moscú Estoy un poquito lejos No, ahí está Un poco más lejos Bueno A lo mejor con el Mundial Te da una vuelta por esos lados No, ellos se van a dar la vuelta Ahora yo voy en febrero Oye Y vamos a cerrar Con Rocío Durcal Porque de alguna manera También representa Nuestra propia vida Porque caramba Como han pasado los años Pero uno tiene que sentirse Agradecido de la vida Que han pasado años Yo tengo hartos Más que tú Fíjate Y que estemos Pero decir que pasan los años Es una maravilla Claro Porque lo contrario De verlo Que no Es una maravilla Eso ya Claro Oye Un agrado Un placer Y un aplauso Por supuesto Para tenerte con nosotros En estos 50 años Un saludo Para nuestros auditores Bueno Yo más que un saludo Les mando un abrazo Lleno de cariño De agradecimiento Siempre Arriba Chile Les espero Pasado mañana En Chillán Y el viernes Tenemos nuestro gran viernes En el Movistar Arena Una vez más Con vosotros Vuestro Rafael Muchas gracias Como han pasado los años